¿Qué es la plataforma reivindicativa de la coordinadora estatal? La convocatoria se ha celebrado hoy en toda España. En toda España se ha convocado hoy y se ha convocado también para el día 1 de octubre. Nosotros el otro día en la plataforma de Linares lo que acordamos era, siguiendo un poco el ejemplo, como ha dicho Antonio, siguiendo el ejemplo de la gente de Bilbao, la gente de Cataluña, que se está reuniendo con más periodicidad que nosotros todos los lunes, pues dijimos vamos a intentar también nosotros todos los lunes para que seamos capaces de mantener un poco viva el movimiento de pensionistas y por eso fijamos, hoy día 17, había una convocatoria también desde Madrid para el día 22 y dijimos que merecía la pena mejor los lunes, porque lo mismo que le hemos llamado los lunes al sol, como aquella película de movilización, lo que están haciendo también en Bilbao. Y entonces tendremos el día 24 y tendremos el día 1, porque además el día 1 es a nivel europeo el día del mayor. Entonces lo que acordamos el otro día era que no solamente convocar y formar aquí grupitos, cada uno se reúne con sus amigos y se pone a charlar con sus amigos de los temas que parezcan, sino que lo que planteamos era que en cada concentración plantear un tema a debate. El tema de debate hoy era el tema de los medios de comunicación y las pensiones. ¿Y por qué? ¿Por qué lo planteamos? Porque si vosotros que sois medios de comunicación repasáis lo que los medios nacionales, no los locales, los comarcales o los provinciales, sino los nacionales estuvieron hablando el día 28, era alarma, alarma, alarma con el tema de las pensiones, alarma que esto se hunde, alarma que el sistema se hunde, alarma que el Estado no puede pagar esto. Claro, esos son mensajes interesados de nuestro punto de vista, es decir, que lo que interesa a los medios es, bueno, en principio que no les suban los impuestos, a ellos, y los dueños de los medios, que son gente de mucho dinero y además están los bancos metidos, que no les cobren más. Entonces dijimos, pues vamos a hablar del tema de los medios para que al menos la ciudadanía no se alarme. Los pensionistas no nos alarmemos, los trabajadores que van a ser futuros pensionistas tampoco nos alarmemos, porque si nos alarmamos vamos a empezar a renunciar nosotros mismos y decir, pues es verdad, es que si nosotros seguimos exigiendo no les va a llegar la jubilación a nuestros hijos, no les va a llegar a nuestros nietos. Entonces dijimos, vamos a plantear este tema, nosotros vamos a dar nuestra opinión, pero también queremos conocer la opinión de los pensionistas que se acerquen aquí, que era lo fundamental. Y en la del día 24, como ya sabíamos, el otro día ya sabíamos que se habían aplazado el día 19 la reunión del Pacto de Toledo, pues por eso dijimos, bueno, pues el día 24 cuando nos reunamos ya tenemos noticias de cómo ha resultado la reunión del Pacto de Toledo del día 19 y vamos a hacer lo mismo. El debate va a ser el Pacto de Toledo, los acuerdos del Pacto de Toledo. Por eso nosotros agradecemos siempre vuestra presencia, pero insistimos también, estáis de nuevo invitados al día 24, para que todos propiciemos, porque no solamente este es un tema que nos interese a los pensionistas, esto nos interesa a vosotros que sois muy jóvenes todos los presentes aquí, porque el futuro de las pensiones os va a afectar a vosotros también. Lo que consigamos mantener ahora, o poner los cimientos ahora, evidentemente os va a afectar a vosotros. Entonces sobre ese tema es muy importante. Y después queremos también para el día 1 de octubre, como decía antes, el día del mayor, el día del mayor se celebra en toda Europa. Y entonces lo que queremos hacer también es ese debate de cómo se lleva en el tema de las pensiones en Europa, qué movimiento hay de pensionistas a nivel europeo, cuáles son los países más sensibilizados en este tema. Y ya con esos tres lunes, desde la plataforma analizaremos si merece la pena que mantengamos los lunes, si merece la pena que hagamos otro tipo de actos, una manifestación, en fin. Esa es la intención. Y la intención es, como digo, bueno, pues sensibilizar, movilizar a los pensionistas y, en fin, como hemos terminado, diciendo que cada vez seamos más los que vengamos aquí y cada vez seamos más los que aportemos también nuestros propios criterios, nuestras propias opiniones al respecto, ¿vale? Por lo tanto, no solo es una plataforma de reivindicación, sino también de información, ¿no? Claro, claro, y de debate. No es solamente, no queremos mandar un mensaje para que lo oigan los pensionistas, sino que los pensionistas aporten también al debate. Por eso traemos el micrófono que decimos, lo pasamos para que todo el mundo tenga posibilidad de aportar. Efectivamente, reivindicamos, pero queremos también que la información que tengamos llegue a todo el mundo y las opiniones que tenga todo el mundo que nos llegue también a nosotros, porque con eso vamos a mediar y vamos a matizar también nuestros mensajes. Gracias.